El drama es un género que narra historia a través de situaciones sentimentales, las cuales llevan a los personajes a conflictos emocionales. Si bien en otros géneros no se presentan tantas características, en este género el drama es muy profundo. Para mí el drama en las películas son películas muy tristes, películas donde siempre hay lágrimas de tragedia que casi siempre terminan en algo malo, en algo caótico. Es drama donde hay desgracias entre uno o varios personajes por conflictos personales o por defectos, o por algo suele terminar en tragedia. Este género también tiene sus subgéneros. El drama policiaco, que es donde se dan las historias dramáticas, pero teniendo en cuenta el crimen. Drama histórico, épico, son películas que abordan drama a través de la historia y de la guerra. Comedia dramática, obra en la que incluye drama, pero hay un balance entre el humor, lo serio y lo realista. Dramas románticos son tipos de películas que tienen historias de amor, pero son romances frustrados o no correspondidos, como Casa Blanca, de Alpecisco. La película Las Tortugas También Vuelan trata de la tragedia de los niños en Irak, en el Medio Oriente. ¿Cómo es la vida tan complicada de los niños en comparación, por ejemplo, de los adultos de Occidente que tienen una mejor calidad de vida? Son niños que viven en una guerra, son niños que se acostumbraron a vivir en situaciones trágicas. Esta película nos hace reflexionar sobre las injusticias de la guerra, sobre personas inocentes, sobre personas que no tienen nada que ver en esos conflictos, que son los niños que deberían tener una mejor calidad de vida.